Diosdado Cabello llamó cachorrito del imperio al canciller colombiano Luis Gilberto Murillo. Hazlo otra vez y verás qué pasa. El dirigente chavista increpó nuevamente a Murillo en su programa televisivo. Reiteró críticas y prometió contestar con seguridad si habla de transición en elecciones en Venezuela. El líder chavista Diosdado Cabello lanzó fuertes críticas contra el canciller de Colombia Luis Gilberto Murillo a quien calificó como cachorrito del imperio estadounidense. En la declaración Cabello aseguró que si Murillo vuelve a mencionar la palabra transición en referencia a Venezuela él responderá con seguridad. Dichas declaraciones se hicieron durante el programa con el mazo de andro transmitido por el canal estatal BTV. Cabello no sólo lanzó una advertencia sino que reiteró sus acusaciones anteriores en las que alega que Murillo trabaja para el gobierno de Estados Unidos. Es canciller de Colombia pero trabaja para el gobierno de los Estados Unidos, dijo. Esta acusación se produce después de que Murillo manifestara su deseo de una transición tranquila en Venezuela tras las elecciones presidenciales programadas para el 28 de julio en las que Nicolás Maduro busca su segunda reelección. En respuesta a las palabras del líder chavista Murillo simplemente afirmó que a palabras necias oídos sordos. No obstante Cabello no dudó en intensificar sus ataques. Hazlo, habla de transición otra vez para ver qué pasa y te tapa los oídos porque yo voy a volver a responder con seguridad, afirmó en su programa. El 8 de mayo Cabello ya había acusado a Murillo de trabajar para Estados Unidos tras las declaraciones del canciller colombiano que indicaban su deseo de una transición pacífica en Venezuela. La réplica de Cabello fue directa y severa. Prefiero mil veces ser un necio que ser un cachorrito arrastrado al imperialismo. Por su parte, Murillo en declaraciones posteriores aseguró que las acusaciones de Cabello no tienen sentido y añadió que el gobierno colombiano no tiene intención de responder ni ceder a ninguna provocación de otros actores de lado y lado, que a veces lo que les interesa es generar conflicto. Estas declaraciones fueron difundidas a través de varios medios de comunicación. En la 54 Conferencia Anual de Washington sobre las Américas, Murillo expresó su deseo de que las próximas elecciones en Venezuela sean justas, obviamente competitivas, libres y que constituyan al menos un proceso aceptable. Este comentario causó disgusto en el chavismo, que sigue habiendo con desconfianza cualquier sugerencia de observación internacional que pudiera cuestionar la legitimidad del proceso electoral previsto. Mientras tanto, el ambiente político en Venezuela se mantiene tenso, con las fuerzas chavistas redoblando sus acusaciones contra actores internacionales y la oposición interna con el fin de asegurar el control total del escenario electoral. Cabello, como vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV y diputado, sigue utilizando sus plataformas mediáticas para denunciar lo que él considera injerencias extranjeras y deslealtades que amenazan la soberanía venezolana. Las tensiones previas entre Luis Gilberto Murillo, recientemente nombrado en propiedad como canciller de Colombia, y Diosdado Cabello, diputado venezolano y segundo al mando en el régimen, se han centrado en sus declaraciones públicas y críticas mutuas. Cabello ha acusado a Murillo de trabajar para el gobierno de Estados Unidos y no para el de Colombia, especialmente después de que Murillo afirmara que las propuestas del presidente Petro, buscan garantizar una transición tranquila en Venezuela. Cabello también ha calificado las palabras de Murillo como muy ofensivas y poco amigables. Por su parte, Murillo ha mantenido una postura de no ceder a provocaciones, respondiendo a las críticas con la frase a palabras necias oídos sordos, y ha expresado la esperanza de que las elecciones en Venezuela sean justas, competitivas y libres. Estas tensiones reflejan la compleja dinámica entre política venezolana y colombiana, y la influencia de las relaciones internacionales en la región. Es importante resaltar que no es la primera vez que el diputado venezolano desqualifica al ministro de Relaciones Exteriores.